Hemos perdido esa ronda, listos para la próxima. Rescate de prisioneros. Saber 1, asegurad a los prisioneros. Tenéis autorización para atacar. ¡Haz comienzo! ¡Lanzando granadas! ¡Va, va, va! ¡Lanzando granadas! ¡Lanzando granadas! ¡Estoy recalcando! ¡Lanzando granadas! ¡Lanzando granadas! ¡Cambio de bando! ¡Rescate de prisioneros! Saber 1, enemigos en camino. ¡Proteged a los prisioneros! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Me acerco por detrás! ¡Granada! ¡Va, va! ¡No, qué joven! ¡Granada, va! ¡Cambio de bando! ¡Vamos! ¡Bajo el disparar! ¡No morirás! ¡Aquí hay un... ¡No morirás! ¡Hoy no! ¡No morirás! ¡Ah! 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 La victoria es nuestra. ¡Preparaos para repetirla! ¡Ah! 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 ¡A! ¡A todos los Sabers, enemigos acercándose! ¡No dejéis que extraiga a la ruta! ¡Lanto una Semtex! Recargando. ¡De pie! Amenazas en el área. ¡Mira de consensión a la esquina destruida! ¡Esta ronda es nuestra! ¡Preparaos para la próxima! ¡Cambio de bando! ¡Rescate de prisioneros! ¡Baseplate a Saber 1! ¡Asegurado a un realiado en posición! ¡Asegurado a mi posición! ¡Miro un asente! ¡Asegurado a granada! ¡Baita 1! ¡Asegurado a granada va! ¡Aa! ¡Tenemos a un prisionero! ¡Proceded a la extracción! ¡Aiatá a tujo! ¡Misión fallida! ¡Volved a la base! ¡Suscríbete al canal!